Casino Internacional Rosa María era la más bonita De todo el mundo, toda la humanidad Rosa María era la más bonita De todo el mundo, toda la humanidad Se cree bonita por su forma de ser Y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser Y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser Y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser Y su respeto vale mucho más Rosa María era la más bonita de todo el mundo, toda la humanidad Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser Y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Rosa María era la más bonita de todo el mundo, toda la humanidad Rosa María era la más bonita de todo el mundo, toda la humanidad Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más Se cree bonita por su forma de ser y su respeto vale mucho más